Vamos entonces a abrir una primera ronda de preguntas, de hasta tres. Por favor, los que quieren hacer preguntas, van, como ya hemos hecho, a utilizar el micrófono. Les pido que usen bien el micrófono, que hablen cerca, que se presenten brevemente y que vayan al tema de esta mesa, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras sobre esta relación que tenemos entre académicos y activistas que dan nutrición a ambos grupos, pero también tienen su tensión. Quería preguntarles, hablaron mucho de investigación, del trabajo de académicos como investigadores, pero no escuché mucho sobre el papel académico como profesor. Y la verdad, hablando solo para mí, no sé qué opinan los demás, pero yo no tengo ilusión de que los artículos que publique en revistas académicas vayan a cambiar el mundo. Pero yo sí espero que a través de la pedagogía, en la clase, en la sala de clase, que sí puedo efectuar cambios importantes. Y me gustaría saber qué reflexión en ustedes sobre eso, la dimensión de la pedagogía y esa contribución que hacen los académicos, y cómo podemos buscar vínculos ahí, en la pedagogía, con la comunidad activista. Gracias. Sí, por favor, para las preguntas, al micrófono. Buenas noches, mi nombre es João Clímaco, soy sociólogo y coordenando la red brasileña de organizaciones civiles que actúan en comités de bacías ideográficas, ONGs y asociaciones comunitarias. Y somos la representación de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, aquí en el Brasil, y tengo una pregunta para hacer para nuestro, para nuestro Patricio, compañero de la SEMAI. Considerando que nosotros tenemos como universo el mismo objeto y recursos ambientales que interfacen con las políticas públicas, para no decir otras, la política de saneamiento y la política de recursos hídricos, como, históricamente, usted ve esta construcción de la integración de los movimientos sociales brasileños y de las articulaciones de la sociedad civil frente a estas dos políticas que tratan de cuestiones sobre el mismo universo en la misma región. No sé si está siendo claro. Como usted ve este papel de esta relación de la política pública con estos dos movimientos, el universo construido por la política pública de saneamiento y el universo construido por la política pública de recursos hídricos. Que, históricamente, como usted ve esta integração y esta construcción, estas matrices ideológicas que, a un nuevo ver, son diferentes, matriz históricas. A política de recursos hídricos, que fue muy instituida, en cuanto a la de saneamiento, la tuvo un proceso de institucionalización más de base. Pero, en práctica, estamos viendo conductas y posturas que no están siendo determinadas por el movimiento social y, sin por una visión instituida de la política pública, y no a partir de una visión instituida a partir de los movimientos sociales. Como es esta construcción, como es que convive esta política de saneamiento con política de recursos hídricos y la relación con los movimientos sociales. Y, finalizando, quería cumprimentar a nuestra parceira de la ONG argentina, que está lá no final, por la reflexión tan feliz como la visión sobre los movimientos, sobre el mundo académico. Aquí, en Brasil, tenemos un universo muy complejo, donde, especificamente, en la política de recursos hídricos, la postura, la conduta del medio académico fue, en el primer momento, muy difícil. Y, idealizó la sociedad civil, idealizó, pensó la sociedad civil de una manera que no existe. Y, de modo que, estamos teniendo un problema que me lleva a concluir que este evento es uno de los primeros eventos en 10 años de política pública de recursos hídricos, donde el pensamiento del científico social, de los académicos, voltado para una construcción teórica, pautada en la política, tende a ser una cosa importante, cuando, en Brasil, la política de recursos hídricos fue pensada por los actores de las ciencias naturales, de la ingeniería, de la hidrología, de encima para abajo, y está causando una serie de problemas en la democratización de de los espacios locales de tomada de decisión. Entonces, su palestra fue muy feliz, te agradezco, pero, principalmente, quería que mi compañero brasileño de la mesa tuviera esa buena voluntad de responder. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me llamo Alice, yo soy estudiante de doctorado en España, en realidad soy italiana. Y, bueno, quería más que nada compartir con vosotros porque, claro, yo he sido antes activista y ahora estudiante de doctorado. Y, además, como estudiante de doctorado también estudiante de movimientos sociales y analizo también la relación entre conocimiento científico y movimientos sociales. Pero, bueno, aquí hablo como persona que también en la academia tiene problemas porque tampoco la academia es un lugar feliz y libre, en el sentido que yo, por ejemplo, mis preguntas de investigación nacen de mi actividad personal política y las herramientas que utilizo para intentar contestar son científicas. Pero cuando te pones preguntas, no siempre desde la academia son aceptadas o son entendidas o te dejan investigar lo que quieres. Yo creo que, para aportar algo a la discusión, tendríamos que repensar el papel de la universidad en nuestra sociedad. En realidad, la gente, cuando elige una carrera, lo elige para el trabajo o el sueldo que puede tener después. Somos pocos los que intentamos contestar a preguntas que nos hemos hecho en nuestra experiencia personal, pero no lo tenemos fácil porque somos precarios, porque después de cuatro años se termina el contrato, porque cuando presentas un proyecto para una financiación tiene que ser financiable. No puede ser cualquiera, no puede apoyar cosas que no son políticamente correctas, por ejemplo. Yo creo que para que la academia fuese más implicada en los movimientos sociales tiene que cambiar la academia y tenemos que cambiarlos todos. Lo que estamos dentro como estudiantes, como jóvenes investigadores, que lo tenemos súper difícil, como profesores que ya son titulares y pueden luchar con mayor tranquilidad, por ejemplo, y los movimientos sociales. Yo creo que es un reto para todos cambiar la universidad para que sirva para el bien común. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una ronda entonces de respuestas. Les pido las respuestas lo más sintéticas posibles, digamos dos minutos cada persona, así podemos dar otra ronda de preguntas. Yo en realidad no tengo mucho que decir. Creo que la compañera que habló al final responde muy bien o responde de alguna manera lo que decía el compañero del principio. Creo que no nos hemos puesto a reflexionar mucho en la labor de los académicos como docentes. Creo que ese es un muy buen punto. Pero imagino que esa ausencia de reflexionar sobre esas labores, porque ya no somos estudiantes, creo que todos estamos aquí un poco pasaditos de edad para ser estudiantes, pero creo que la reflexión es válida para los compañeros que están aquí estudiando también. Bueno, con relación al que el João coloca sobre el universo de la gestión de recursos hídricos y esta relación con los movimientos sociales. Yo coloco aquí sobre la cuestión de lo que fue de mi experiencia, de mi experiencia, desde el punto de vista del comité de vacías. O sea, yo soy de la región de Campinas y Campinas y Campinas hace parte de una vacía hídrica que se llama PCJ, que es del río Capivari, Jundiaí y Piracicaba. La constitución de estos comités por vacías hace la gestión de recursos hídricos a través de las demandas de estos recursos, tanto desde el punto de vista del punto de vista del abastecimiento público, como desde el punto de vista del abastecimiento público, como desde el punto de vista del abastecimiento industrial, como desde el punto de vista de la agricultura. Los movimientos sociales tienen acento en estos comités, a través de las entidades no governamentales, que son entidades de la sociedad civil, que actúan directamente en el comité, estableciendo políticas y directrices para la utilización de estos recursos hídricos. Este es un universo que tiene realmente mucho tensionamiento, claro que cada uno tiene una visión de la gestión de la gestión de los recursos hídricos, pero es una forma que hoy, al menos en el estado de São Paulo y en el Brasil, tiene se constituido la forma de organización para la utilización de los recursos hídricos. O sea, los comités se organizan, existe inclusive cobrancias, en el caso de nuestro comité, ya es instituida cobrancias por utilización de agua. Entonces, las empresas, las industrias y las empresas, en el caso de la Sabesp y Sanasa, pagan por la utilización de este recurso. O sea, se paga 0,01 centavo por metro cubo captado, hay otra cuenta también de agua que se devuelve para el río, o de forma tratada o no tratada, entonces se tiene ahí un percentual. Este recurso de esta bacía es gerido por la propia bacía, o sea, este recurso no es ni del Estado ni de la Unión, es constituido una forma de gestión de estos recursos, a través de proyectos que voltan para la propia bacía. O sea, se define proyectos, el propio comité de bacía, que acaba definiendo los proyectos que van alocar estos recursos para utilización en la región en la región donde se tiene esta bacía, en el caso específico de Campinas, es una experiencia que tengo. Entonces, la relación, volando aquí, específicamente, intentando responder, no sé si conseguí, Juan, es que los comités de bacías hacen la gestión de este recurso. Este recurso hídrico gera, hoy, un volumen significativo que puede ser reinvestido en la propia bacía. Las empresas, en el caso, o autarquía, en el caso, presentan un proyecto para ser apreciado y definido en la propia bacía, en su utilización. Los movimientos sociales, representados por entidades no governamentales de la sociedad civil, también participan y definen proyectos juntamente con los demás actores de esta bacía. Esto es una forma de gestión hídrica que creo extremamente importante, aunque existan valores diferentes, tanto en la agricultura, como en la industria, como en las empresas de saneamiento o autarquías, tienen en relación a utilización de estos recursos. No sé si conseguí responder, pero existe una participación efectiva de los movimientos sociales, en la definición de los recursos hídricos y en los recursos propiamente en proyectos que voltan para la bacía. La primera persona que habló dijo que hablábamos del académico como investigador, no hablábamos del profesor. Pienso que habría también que hablar del académico como dirigente universitario. En mi caso, por ejemplo, yo era vice-lector de la Universidad Estatal de Haití y también presidente de la Comisión de Reforma. Pero no pude llevar a cabo la reforma. Tuve que dejar la lectoría para volver a trabajar como profesor y tratar... Eso quiere decir, no estoy diciendo que lo que yo propongo es fácil y que no se acepta fácilmente, pero si hay un grupo que empezamos a hacerlo, pensamos que dentro de unos años lo vamos a imponer. Por ejemplo, cuando el profesor, para el profesor es el enfoque. Es por eso que en mi caso, en los seminarios que estamos haciendo con las organizaciones, invitamos a la universidad gente que no son académicos para que hagan relato de experiencia, para que los estudiantes escuchen, para que los estudiantes tengan sus pies en la tierra. Y después llevamos a los estudiantes en los lugares donde trabajan esa gente para que vean y después tienen que hacer un reporte suficiente de sus conversaciones con la gente de la cooperativa, de la organización comercial o del sindicato. Eso quiere decir, como dijo alguien, que estamos tratando de formar a nuevos profesionales, profesionales que tengan en cuenta la realidad. Entonces, profesionales que van a tener otro comportamiento, es decir, otros académicos. Y es cierto que tenemos que tener en cuenta la sociedad civil, pero en cada sociedad hay que siempre hacerse la pregunta de qué se compone esta sociedad civil, cuáles son los grupos que la conforman y para saber dónde entrarla. Porque puede ser que, tratando de trabajar con la sociedad civil, se entra para un lado que no tiene provecho para los sectores populares. Sí, también con respecto a lo que mencionaban del papel pedagógico de los académicos, yo creo que efectivamente sí es muy importante, sin embargo, también tiene una gran importancia ser congruente con lo que se enseña. Creo que los estudiantes se verían bastante defraudados cuando ven a sus académicos, a sus maestros, que están haciendo totalmente lo contrario a lo que les enseñaron. Y creo que también es muy difícil para los académicos, sobre todo porque no todos los académicos son... No podemos decir que los académicos actúan de manera perversa, aunque algunos sí lo hacen. Casi siempre lo hacen presionados por la misma universidad, presionados por un ambiente político. Pero creo que, como ya lo decía Elba, tenemos antes que nada una responsabilidad social, independientemente de lo que tengamos encima. Hay casos, se han dado casos en México, el caso del doctor Chapela con el caso de los transgénicos, donde fue corrido de la Universidad de Berkeley y, sin embargo, el doctor sigue trabajando y sigue en sus investigaciones y sigue denunciando. Aquí mismo el doctor Andrés Carrasco también ha tenido presiones y, sin embargo, ahí está. Entonces, yo creo que principalmente se tiene que pensar en la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad y frente al planeta. En México se acaba de constituir, bueno, no sé exactamente desde cuándo, una organización que se llama Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, también a raíz del problema de los transgénicos, sobre todo por la preocupación que hay por la contaminación del maíz transgénico en México, que es centro de origen de maíz. Entonces, creo yo que este tipo de acciones son urgentes, son necesarias, que todos corremos un riesgo. Los académicos, por denunciar, pueden correr el riesgo de ser despedidos. Pero, por otro lado, también las organizaciones sociales arriesgamos la libertad y muchas veces hasta la vida. Entonces, creo que en la responsabilidad de cada quien está, digamos, el futuro de lo que sigue. Bueno, yo un poco, cuando la intervención que hacía recién, me refería a que en Córdoba se había gestado una reforma universitaria que había trascendido los marcos, en toda Latinoamérica había trascendido los marcos, inclusive de la Argentina. Pero esa reforma universitaria también se dio en el marco de las guerras en Europa, producidas también por una crisis, quizá en ese momento una crisis cíclica, o crisis cíclica de la que tiene permanentemente el capitalismo. También en el marco del ascenso de las luchas revolucionarias que se dieron en la naciente Unión Soviética en el año 17. Esos ejemplos cundieron y uno de ellos, de esos ejemplos, fue la reforma del 18. Pero, hoy en día, asistimos a una crisis que quizá ya no sea cíclica, quizá sea una crisis terminal. En todos los indicadores pareciera que fuera una crisis no solamente terminal en la parte económica, sino también una crisis terminal y civilizatoria, terminal en los civilizatorios. Sobre América Latina se han abalanzado las empresas transnacionales al saqueo más absoluto que se tenga en memoria, a una segunda recolonización del continente. Hasta ejércitos enteros, como la Cuarta Flota, operando en las costas del Caribe, o Costa Rica llena de marines, o la Triple Frontera, una base marical y la Rivia, custodiando justamente uno de los tesoros más preciados de esta parte de América, que es el acuífero guaraní, operaciones encubiertas de los Estados Unidos en varios lugares de nuestro país, auguran una situación que es prácticamente terminal y una recomposición capitalista en base al saqueo de esta parte del continente. Entonces, el compromiso de todos nosotros, incluidos también los académicos, es imprescindible para que entre todos pongamos a ver de qué manera podemos defender esto que es una cuestión debido a muerte. Bueno, gracias al compañero, al amigo ahí de Brasil, por sus consideraciones. También me parece muy interesante la reflexión que hizo Alice, y bueno, con lo que le pasa también a la gente comprometida dentro de la academia. Y gracias, Alex, por tu pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que construir complicidad entre la academia y los movimientos. Y esa complicidad, claro que tiene que ir más allá de una investigación o un informe técnico, sino que tiene que también apuntar a una construcción conjunta. Y parte de este rol que vos decías con respecto a lo pedagógico, creo que tiene que ir más allá del clásico docente-alumno de grado. Me parece que esta pedagogía y este saber de los académicos tienen que trascender los ámbitos académicos, justamente. Y ahí es donde tenemos que interactuar, ser creativos. Y de hecho, nosotros estamos trabajando en muchas instancias en este sentido, que si querés después conversamos, pero que tienen que ver con esto, digamos. Cómo aprovechamos mutuamente los conocimientos y hacer cantidad de capacitaciones y entrenamientos y discusiones que por ahí excedan el hecho de que alguien solamente tenga avidez de conocimiento porque pasa por una instancia formal. sino que son muchas las posibilidades que tenemos para construir pedagogía fuera de los ámbitos formales también. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí varias preguntas nuevas. Repito, por favor, sean breves y traten de concentrarse en el tema y digan... Buenas tardes a la mesa. Carlos Bordalo, profesor de la Universidad Federal de Pará, en Brasil. Quiero decir que ahora estoy más tranquilo, porque casi un infarto ahora. Inclusive, el expresidente de Argentina, el Estorquíes, también, faleció en esta tarde. Está en la internet ahora. Estoy más tranquilo ahora porque aquí en Brasil hay un proverbio que dice que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Creo que las críticas aquí son importantes y quiero decir que hay que diferenciar bien lo que es academia y lo que son académicos. Un reitor de una universidad pública no puede manifestar su posición inmediatamente. El tiempo de una universidad no es el tiempo del movimiento social, pero los académicos pueden y deben. Yo tengo certeza que la academia, como aquí ustedes tienen el apoyo de la USP y de la Universidad Estadual de Paraíba, están y siempre estarán apoyando no solo encuentros como este, pero el movimiento social, el movimiento sindical. Yo tengo certeza que muchos de ustedes, del movimiento, y continúen así, continúen criticando la academia, que la academia es un espacio de producción de ideas. El propio Enrique Leipo llama de saber ambiental y producir dentro de la academia y en parcería con la sociedad como un todo. Yo creo que la gran belleza de la ciencia es permitir la posibilidad de la crítica. Pero hay mucho cuidado cuando se generalizan de que la academia y los académicos son neutros o tienen miedo de se manifestar. Hay mucho cuidado con eso. Yo tengo testimonio, inclusive en mi universidad, que es una universidad pública federal, lo que estamos actuando dentro del movimiento social, lo que estamos actuando en el movimiento sindical. Y es bueno lembrar, acima de todo, que la propia Política Nacional de Recursos Hídricos, uno de los embriones de ella fue cuando en 1987, en la ciudad de Salvador, en un encuentro de la BRH, yo sé que es un encuentro de ingenieros, pero en 1987 se discutirán y producirán una carta que sería un embrión que más tarde sería en 1997 a nuestra Política Nacional de Recursos Hídricos. Es común nos encontrar en fóruns promovidos pelas universidades no Brasil, tengo certeza que también en Argentina, también en México, espero yo también en Haití, que están abriendo espacio para que el movimiento social pueda dialogar con la academia. Ahora, es importante entendernos que el tiempo de la academia no es un tiempo del movimiento social. Antes de llegar aquí y presentar mi idea para mis alumnos, usted necesita hacer pesquisa, y pesquisa lleva a seriedad y ética profesional. Y muchas veces también estamos investigando el movimiento social. Por más que muchas verdades nos doen, pero tienen que ser investigadas. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero de antemano, tengan certeza que la academia estará siempre, y principalmente los académicos, siempre al lado del movimiento social. Yo no puedo aquí hablar por todos, tengo colegas nuestros que son conservadores, que son de ultradireita, que son capitalistas, pero ni todos son. Estoy aquí dialogando con el movimiento social y tengo hecho esto en mi región, en mi estado, que es Amazón. Pero continúen criticando y, claro, a gente debe recibir críticas también. Muchas gracias. Gracias. Emanuele Lobina, PSIU, Universidad de Greenwich, en Inglaterra. Esa es una pregunta provocación para Elba, y quizás que otras compañeras y compañeros quieren reaccionar también. Me golpeó mucho dos cosas. Primero, Elba, cuando tú has dicho que los movimientos sociales, la sociedad civil, los movimientos sociales, quieren ser reconocidos para sus saberes, y comparto eso. Y la otra cosa, la otra cosa, la otra, la pregunta de Esperanza, ¿dónde están los académicos? Ahora, el reconocimiento como el respeto, ¿se puede pedir o se puede conquistar? ¿Cuándo no están los académicos como aliados? Y cuando no hay el caballo blanco. La pregunta es, los movimientos sociales, es claro que tienen dificultades para pedir este reconocimiento porque no hay aliados. Y entonces, ¿cómo crees que se podría conquistar este respeto y reconocimiento de los movimientos sociales de su saber? Pensando que los objetivos de los movimientos sociales son de alcanzar objetivos de ellos, sociales, pero alcanzarlos a través de ser escuchados. Gracias. Sí, Mauricio Berger, de la Universidad de Córdoba, a la que hacía referencia Gustavo, que es la Universidad de la Reforma, y también una universidad de muchas contrarreformas revolucionarias porque está muy mercantilizada la producción de conocimientos y de saberes, y sin embargo hay varias prácticas políticas que estamos resistiendo, entre las que hemos dicho no a los fondos de las mineras. Grupos desde la Facultad de Medicina que han organizado el primer encuentro nacional de médicos de pueblos fumigados, es decir, hay resistencia también, hay prácticas que resisten la mercantilización de la producción de conocimientos. Y en relación a la presentación que ha habido en este panel, la pregunta general que realizo invita a desplazarnos de la crítica a esta separación entre academia y activismo, sin dejarla de lado, pero avanzar hacia también pensar lo posible de la construcción de modelos, de experiencias y de proyectos en donde puedan confluir un diálogo de saberes, pensar tal vez en modelos de pluralismo epistemológicos o donde puedan converger estos, distintos saberes expertos, saberes ciudadanos, en donde lo que prime sea realmente el ejercicio de una inteligencia colectiva, un llamado al intelecto público sin distinciones entre académicos y no académicos, sino realmente el ejercicio de una inteligencia inserta en problemas reales y concretos. Muchas veces hemos visto incluso en algunas de las exposiciones que han tenido lugar en este Congreso discusiones importantes, ricas, interesantes, pero discusiones que se mantienen entre conceptos. Si usamos el concepto de ecología política, el concepto de justicia ambiental, es una discusión muy interesante y muy rica, pero que comparto la crítica que ha habido desde algunos integrantes del auditorio en señalar que lo que tenemos que pensar son también tensiones entre esos conceptos y la práctica, los contextos reales y concretos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para avanzar hacia pensar modelos de integración en la producción de conocimientos y reconociéndonos como conciudadanos, participantes de la defensa de nuestros derechos? Muy bien. Una pregunta más que será, me imagino, la última. Hola. Hola. Yo no tengo una pregunta, tengo un comentario. Presentate por favor. Yo soy María Lúcia, soy estudante. Soy parte de la academia. Por tanto, yo gustaría decir que la academia es una mini sociedad. Entonces, no podemos tener la idea de que la academia es necesariamente algo progressista Es algo que va a estar al lado de los movimientos sociales o es algo que quiere transformación social Dentro de la academia también hay las facciones más conservadoras possibles Y que en general luchan para reproducir lo que tiene de más conservador Eso, yo digo así, infelizmente, no digo que es correcto Y estoy aquí, pegué el micrófono para agradecer el llamado que hicieron Para que la academia, de hecho, assuma su responsabilidad Porque hay una buena parte de la academia que está al lado de la Confederación Nacional de Indústria Hay una buena parte de la academia que sirve para justificar lo que hay de peor en la sociedad Hay una buena parte de la academia que es financiada por empresas Y que hace sus pesquisas conforme determinan las empresas Entonces, quiero agradecer el llamado de ustedes Yo creo que fue muy pertinente Porque la academia no corresponde a esa idea romántica De que va a transformar la sociedad Nem siempre el saber serve para la transformación de la sociedad O progreso de la sociedad En general, la academia quiere conservar Se conservar en una torre de marfín Y preservar sus saberes y preservar la situación, el estado de cor Entonces, muchas gracias Gosté mucho de ver esta mesa aquí Muchas gracias Muy bien Vamos a entonces comenzar de nuevo con Marcela Ahora sí, dos minutos en serio Con relación a los comentarios del compañero de la Universidad de Córdoba Yo quiero mencionar un ejemplo feliz Creo en construcción De este encuentro entre académicos y activistas Y es, tiene que ver con lo que ayer los compañeros en la mesa también de la tarde hablaban Que es esta plataforma de acuerdos públicos y comunitarios Estamos trabajando en esta plataforma Por ejemplo, en la elaboración de una base de datos de empresas de utilidades públicas Comunitarias, grandes, etcétera, etcétera Y los académicos están jugando un rol importante en la construcción de esta base de datos En el apoyo del tipo de información técnica, social, etcétera, que necesitamos allá Entonces, este me parece, por ejemplo, un intento interesante De juntar ambos mundos para una cuestión bien práctica Que no está en el mundo de la teoría Pero está en una actividad bien concreta y que creemos que va a resultar En esta plataforma también hemos creado una especie de Estamos dando recién una cuestión como un cuerpo institucional Pero hemos pensado, por ejemplo, en un equipo de académicos que trabaja en el tema del agua Y de la que Esteban es parte también a quien hemos invitado a participar junto con otras personas Por ejemplo, de la Universidad de Cornell Que están trabajando el tema de los trabajadores de los servicios públicos Y cómo involucrarlos en este tipo de iniciativas Entonces, creo que hay intentos muy buenos, muy tangibles Que no están solamente en el mundo de las ideas Pero cosas que ya van surgiendo Y creo que aquí entra mucha creatividad también de los activistas, de los organizadores Creo que la crítica no iba solo al mundo académico Creo que la crítica también va a la gente que está trabajando con las organizaciones sociales De involucrar más a los académicos en algunas cosas que vamos realizando Creo que este encuentro se está dando Bueno, yo creo bastante pertinente un debate como este Para que se consiga establecer una relación más próxima entre la academia y los movimientos sociales Yo veo como oportuna, crítica, creo que la tiene que estar balizada en acciones que puedan construir de facto Aquilo que pueda mejorar la vida de nuestra población Yo digo esto porque, siendo de una entidad no governamental, que es la SEMAI Que representa en torno de 2 mil municipios Nosotros tenemos en nuestra dirección varios parceiros que son de la academia Y una gran mayoría que no son de la academia Yo soy un que no son de la academia Pero yo creo que es muy importante la relación entre la academia y los movimientos sociales Y el espacio donde yo atuo, que es una entidad no governamental Y que representa el interés de municipios Saneamiento es un derecho de todo ciudadano Saneamiento de calidad Y, por la naturaleza del saneamiento, es una naturaleza monopolista Yo no puedo elegir cuál torneira voy a pegar agua O cuál descarga, cuál válvula voy a dar de mi descarga Él es monopolista Y, por ser monopolista, él tiene que ser público Un servicio eminentemente público Y, para continuar siendo público, es essencial que la sociedad Civil organizada entienda ese servicio como público Y defienda-o como servicio público Eso es, de naturaleza, de un movimiento social Que tiene que defender eso Ajuda a defender esa posición A academia, ella tiene que dar sustentabilidad Desde el punto de vista del conocimiento Aquilo que de fato Nos podemos apropiar como conocimiento Para mejorar ese servicio Esencialmente público Esa es mi posición Y darse más No sé si No sé si entendí todo Pero lo que yo diría Estoy de acuerdo que academia es academia No puede confundirse con otra cosa Pero la academia no puede actuar fuera del ámbito de la sociedad Yo pienso que la academia Lo que tiene que hacer es enseñar Investigar Llevar servicios a la comunidad Y reflexionar sobre el devenir de la sociedad Eso no se puede hacer sin dialogar con los sectores sociales Y además La academia trabaja con recursos de toda la sociedad Entonces no puede ser totalmente separada de la sociedad Sí, yo creo que tenemos que pensar en el conocimiento Que se está generando en la academia En las instituciones de investigación Pues es muy importante Eso no lo podemos negar Nosotros sabemos como organizaciones sociales Que si no fuera por ese conocimiento Nosotros tampoco podríamos avanzar Sin embargo entonces tenemos que ver juntos Conocimiento, investigación Para qué y para quién Y cómo lo compartimos Cómo también Ayudamos desde las organizaciones sociales A defender el trabajo que ustedes están haciendo Porque en la medida que se defienda Todos sabemos que el conocimiento es poder Y que entonces Si nosotros tenemos el conocimiento Y nosotros podemos actuar con ese conocimiento Para el bien común Creo que nos vamos a dirigir Hacia un buen camino Y yo creo que Tenemos que hacer un esfuerzo Tanto las organizaciones Como los académicos De caminar este camino Para construir esta justicia social Y esta justicia ambiental Que no va a ser otra cosa Más que beneficiarnos a todos Bueno Yo un poco quiero decir Que la situación que se describió en la mesa En eso coincido con elba también Las generalizaciones siempre son odiosas Pero en este caso No está referido a quienes estamos en este ámbito Es evidente Que si estamos discutiendo hace tres días Diferentes sectores Es porque tenemos planes de conjunto Estamos buscando la fórmula de conjunto A mí me parece que No va dirigido a nadie De lo que hemos estado acá todos estos días Es una visión sobre un sector de lo académico De hecho Nosotros celebramos este encuentro Ya lo dijimos al inicio Y creo que casi todos los que estamos en esta mesa Lo hemos repetido Muy auspicioso Es una oportunidad prácticamente única En muchos años Que hemos tenido Y por otro lado Digo Como alguna anécdota Los otros días En una visita que había hecho Esteban Castro a Córdoba Fuimos a compartir En una radio comunitaria En una villa Donde se compartió un rato Ahí se comió una empanada Con la gente de la villa Que habían hecho conexión por mano propia Y Esteban Y además Tiene una radio comunitaria Le hicieron un reportaje Él les comentó Ellos le pidieron Que le contara las diferentes experiencias Que había en el mundo Sobre la lucha por el agua Que se yo Porque ellos eran parte De algo que habían luchado Y que habían conquistado Que era poner la conexión En su casa Y Esteban les comentó Y además hizo un reportaje Ese reportaje después La radio comunitaria Se repitió en la asamblea Yo estuve presente en una de ellas Y una compañía Ahí me preguntaba Dice Muy bien Dice Lo que planteó El señor Este El gringo Es decir Este Que Este Nos ilustró Y nos contó Dice Cómo se dan En otros lados Y en otras luchas Este Y bueno Fue un aporte La verdad Este Bastante importante Para esa gente Que no está acostumbrada A recibir Ciertas personas Con este Caudal de conocimiento Y hablar en el mismo lenguaje Que hablan ellos Eso nada más Bueno Hay un profesor en Argentina El profesor Carlos Galano Que siempre Habla de que Primero de todo Tenemos que Descolonizarnos El pensamiento Para volver a aprender Todo de nuevo Bajo otros paradigmas Y un poco Estos paradigmas Son estas conceptualizaciones Que por ahí Las tenemos mezcladas O cada uno Tiene su propia concepción Que mencionaba Mauricio Y bueno Y con respecto A la pregunta De Manuel Te respondería Lo siguiente O sea Una relación De a dos Se construye De a dos Entonces La primera cosa Es que realmente Tiene que haber Convicción Y voluntad De que Podemos Y tenemos La necesidad De trabajar juntos La segunda cosa Es vencer Prejuicios De un lado Y del otro Para poder Lograr Este Este Reconocimiento Que creo que Era tu pregunta O este 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 No era tu pregunta Esa Bueno Yo te entendí eso Y después Digamos Crear confianza Entre 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 los dos Digamos Esa es la única Para mí Son los pasos Básicos De cualquier Relación Y en función De eso Vos podés Construir Y hacer Muchas cosas No sé Si querés Preguntar Bueno Muchas gracias Yo voy a decir Un par de cosas A modo De síntesis De dos cositas Que quedaron Quizás pendientes Y voy a Reservar La mayoría De los comentarios Para la sesión Final De cierre Una cuestión Que quería decir Es planteando Lo que decía Marcela Al comienzo Que quizás Fue un poco Nostálgico Decir que hubo Un antes Y un después Bueno Creo que en la evolución De la mesa Quedó claro Que quizás No es tan así Creo que esta historia De académicos Comprometidos Engallados Como dicen Aquí en Brasil Es una historia De todo un sector Que históricamente En la academia Ha tenido Ese compromiso Claro Hay momentos En otras sesiones Se habló De que En los últimos 20 30 años Se perdió En la universidad Ese nivel De compromiso Que quizás La cantidad De académicos Comprometidos Disminuyó notoriamente Todos sabemos Por qué No vamos a discutir No vamos a discutir Eso ahora Pero creo que es importante Hacer un par De reflexiones Primero Hablamos de académicos Como investigadores Como docentes Como dirigentes Y creo que hay que agregar Y creo que hay que agregar El académico También como ciudadano Entonces tenemos Distintos elementos Distintos roles Que todos tenemos Y los académicos También Y de alguna manera No hay que olvidarse De que la universidad Así como El sector del agua Las empresas públicas Etcétera Todos estamos De alguna forma Insertos En una dinámica Social Que viene dada En gran medida Por la dinámica Del sistema Es una dinámica Que todos estamos De acuerdo Creo que nadie Ha disentido demasiado Es una dinámica Capitalista Y la universidad Realmente Está atravesada Por esto Entre otras cosas Que no discutimos Aquí Es que ya la universidad Ni siquiera es El centro único De producción De conocimiento Y que en ciertas áreas Algunos de los conocimientos Más importantes Que se producen En la sociedad Ya no se producen Ni siquiera En la universidad La universidad Ha sido expropiada De ese rol De producción De conocimiento En muchos lugares No tenemos tiempo A discutir esto aquí Pero ¿Por qué Esto es importante? Bueno Porque una lucha Que los académicos Tenemos al interior De la universidad Es la recuperación Del carácter Público De la producción Del conocimiento Y eso Atraviesa Todas las tareas Que hacemos Incluyendo estas En las que nos vemos Más cerca De los actores No académicos Por eso quería volver A corregir también Porque hablamos De actores No académicos Corriendo riesgos Porque queríamos decir No queremos hablar Solo de la relación Entre académicos Y movimientos sociales No Es la relación Es la relación Entre los que somos Académicos Por rol Y los que tienen Otros roles En la sociedad El sector público El sector sindical Los movimientos sociales Los grupos comunitarios Y muchos otros actores No solo los movimientos sociales Por eso por ejemplo La presencia de Acemai En esta mesa Cumple también Esa función Debería haber habido Un sindicalista No hubiéramos terminado En la mesa Y también algunas personas Representando al sector público Pero me parece Que esta reflexión Que jamás vamos a agotar En una mesa de dos horas Como decían ustedes Es algo que nos anima Porque creo que estamos Posiblemente Continuando De ninguna manera Estamos comenzando nada No estamos inventando la rueda Este debate Tiene décadas Tiene quizás siglos Pero hay que volverlo a dar Hay que recomenzarlo Permanentemente Y es muy bueno Que lo podamos hacer En el marco De esta conferencia Que si la queremos ver Como el comienzo De algo De un diálogo Renovado Con la intención De profundizar No solo La discusión De los obstáculos Que tenemos A trabajar juntos Sino de las oportunidades Que tenemos Algunas de las cuales Ya estamos aprovechando Como quedó claro Pero seguro Hay más oportunidades De establecer Sinergías Y lograr Avanzar En una lucha En la que estamos Comprometidos Juntos Yo lo voy a dejar aquí Agradezco muchísimo A los participantes De la mesa Y al público Porque en breves minutos Vamos a dar Por cerrada La conferencia Y vamos a poder hacer Una reflexión final De todas estas cosas Muchas gracias Agradezco 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 Agradezco